Y señores, lo voy a presentar como debe ser, pero aquí estamos, solamente Angélica Gómez, efectivamente, gracias. Aquí está, la mamá de todas las santiagueras, damas y caballeros, Angélica Gómez, marco musical, Persia Lela, Estudio Peter Vélez, Canario Televisión. Desta cara intérprete, el anchooso Valle del Manitaro, señoras y señores, aquí está la santiagueras, Angélica Gómez, buenas tardes. Nunca más yo le dejo tu cariño, nunca más. Ya está bien, ya no me la veo de mi amor, ya está bien Nunca más yo le digo tu cariño, nunca más Ya está bien, ya no me la veo de mi amor, ya está bien Nunca más yo le digo tu cariño, nunca más Ya me voy llevando la cruz de mi sufrimiento, te siento para que la tuya quiera El día de hoy nos vamos rumbo a Yacucho a celebrar el cumpleaños de una persona muy especial Para ti, David Carlos Cavillán Feliz cumpleaños a nombre de Adalberto Huayua, Modesta Huamán Catihua y Guaguamán, con mucho cariño Nunca más yo le digo tu cariño, nunca más Ya está bien, ya no me la veo de mi amor, ya está bien Nunca más yo le digo tu cariño, nunca más Nunca más yo le digo su cariño, nunca más Ya está bien, ya no me la veo de mi amor, ya está bien Ya está bien, ya está bien, ya está bien Ya está bien, ya no me la veo de mi amor, ya está bien Para ti sólo fui, esto sí voy, моя nomina Es porque tú no me la veo de mí. Ahora me voy Vamos, David Carlos Gabilán, que vive el santo Un abrazo, un beso a la distancia Para ti, canario del sur Van a las que estoy Te ruego, te pido, que no hables nada de mí Si yo fui, tú no hables nada de mí Te ruego, te aplaste, tú fue una mentira Para mí, ya son muertos, me llamo Te ruego, te pido, que no hables nada de mí Si yo fui, tú no hables nada de mí Te ruego, te aplaste, tú fue una mentira Para mí, ya son muertos, me llamo Ay, gato, lo canto, lo mando Una vuelta así, una vuelta así Pues vamos a Ayacucho Ayacucho, manta Gracias Adalberto Huayua Modesta Huamán Gati Huayua Huamán David Carlos Saludamos al dueño del santo David Carlos Gabilán Arriba la jarana, que vive el santo Ahí están tus canciones favoritas No me caso, no me caso, no me caso con cualquiera Solo será su querida, yo me quita Porque dice cuando ya se enganza Soy la bella, me la sube además No me caso, no me caso con cualquiera Solo será su querida, yo me quita Volverás cuando ya se enganza A la vida con la sube además La vida de un hombre que no quise Para mí, ya para dos, a todos La vida de un hombre que no quise La vida de un hombre que no quise No me canso, no me canso con cualquiera Solo te da solterita y la limita Porque dice cuando ya se casan A la bella no la suertea y le pasa No me canso, no me canso con cualquiera Solo te da solterita y la limita Porque dice cuando ya se casan A la bella no la suertea y le pasa La bella de solteros que no quise Para bailar, para gozar con te La bella de casados que no problema No me canso, no me canso, no me canso La bella de solteros que no quise Para bailar, para gozar con te La bella de casados que no problema No me canso, no me canso, no me canso La bella de solteros Es para bailar y gozar, donde quiera, si cuando quieras La vida de los casados, solo problemas y decepciones que hacen llorar Arriba los solteros Ya no fui, ya no fui, ya no escuché, ya no ocupan los casados Soledad, 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 cantar y bailar, cantar y bailar Y ahora no sufriendo a la tía Solteritas, solteritas, solteritas Cantar y bailar en una tía Y cánzame para que cánzame Y ahora no sufriendo a la tía ¡Hola! ¡Feliz cumpleaños! Juan Malasca, Julián ¡Canario, qué edición! ¡Ahí está Canario! ¡Que vive el santo! ¡Batalería, Santis! ¡Saludamos también en Ayacucho! Para David Carlos Gavilán A nombre de Adalberto Guayua Modesta Guamán Catri Guayua Guamán ¡Que vive el santo! ¡Tú eres culpable! ¡Tú eres culpable! ¡Feliz cumpleaños! David Carlos Gavilán Guamán Si me ven llorando No pregunto es porque lloro Si me ven borracha No pregunto es porque no ¡Tú eres culpable! Más culpable es que llorándome ¡Tú eres culpable! ¡Feliz cumpleaños! Si me ven llorando No pregunto es porque lloro Si me ven borracha No pregunto es porque no ¡Tú eres culpable! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Tú eres culpable! ¡Tú eres culpable! Llegarse caminando, de piedad, de cosas de mi corazón A ver toditos, la familia Huamán, la familia Huayua, la familia Gavirán En Ayacucho toditos con las manos arriba, ¡que viva el santo! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! Si me ve llorando, no pregunto por qué lloro Si me ve borracha, no pregunto por qué tomo Cala tú, eres el culpable, culpable de todo todo mi vida Vente, 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 vente Que cruza tu corazón ¡Vamos, Juancito! ¡Rezula por el santo! ¡Jijí! 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 ¡Que viva el santo! ¡Gavir Carlos, de Navidad Huamán! ¡En Ayacucho! ¡Ayacucho! ¡A ver! ¡Que baile, que goce! ¡El año más de vida, Carlita! ¡Gavir Carlos, de Navidad Huamán! Todo lo que se hace, se baila, con los dos sentimientos Lo que has hecho tú conmigo, ya verás, un brazo a mí contigo Todo lo que se hace, se baila, con los dos sentimientos Lo que has hecho tú conmigo, ya verás, un brazo a mí contigo ¡Gracias, Perciarana y Orquesta! ¡Gracias, Canario! ¡Gracias! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias al señor Adalberto Huayua! ¡Modesta Huamán! ¡Gati Huayua Huamán! ¡Saludando para el dueño del santo! ¡David Carlos, de Navidad! ¡En Ayacucho, feliz cumpleaños! ¡Que viva el santo! ¡Lo dice Angelica Gómez! ¡Gracias! ¡Charito, de Navidad, Pastanaría, Sánchez! ¡Angélica Gómez! ¡La bella en Santiago! ¡Ya lo pides! ¡Ya lo caras! ¡Ya lo sobras! ¡Angélica Gómez! ¡Que viva el santo! ¡Que viva la santa!